Hoy comencé a invitar a mis friends Everybody, oh, oh, oh Every day, oh, oh Today, my day Everybody cheers, everybody cheers En la fiesta, oh, oh, oh En la fiesta, oh, oh, oh Today, oh Today will be the best day Of the year to celebrate, oh, oh Vamos a celebrar Sonríe por la vida y más Con las palmas, todo el mundo Con el grito de victoria En la tarde, en la playa Son arena y mar Con las palmas, todo el mundo Con el grito de victoria En la noche, en la disco En la fiesta, vamos Cheers, 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 cheers Cheers, 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 cheers Cheers, 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 cheers Everybody cheers Today, big day To celebrate with my friends Everybody, oh, oh, oh Tonight, oh, oh Everybody jump, 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 jump I can hear you Everybody jump, 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 jump Everybody jump I can hear you Yeah Feel the song Have fun with me I want to say something to all Life is just one Peace and love Today will be the best day Of the year to celebrate, oh, oh Celebrate Vamos a celebrar Sonríe por la vida y más Ah, ah, ah Con las palmas, todo el mundo Con el grito de victoria En la tarde, en la playa Son arena y mar Con las palmas, todo el mundo Con el grito de victoria En la noche, en la disco En la fiesta, vamos Cheers, 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 cheers Cheers, 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 cheers Everybody, cheers Llámelo todo, mi amor Llámelo, llámelo, llámelo Llámelo todo Llámelo, llámelo, llámelo Tengo el vida en este Of the year to celebrate Celebrate Vamos a celebrar Sonríe por la vida y más Ah, ah, ah Today will be the best day Today will be the best day Of the year to celebrate Yeah, yeah, yeah Vamos a celebrar Today will be the best day Sonríe por la vida y más Ah, ah, ah Con las palmas, todo el mundo Con el grito de victoria Y la tarde, en la playa Son arena y mar Con las palmas, todo el mundo Con el grito de victoria Y la noche, en la disco En la fiesta, vamos Cheers, 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 cheers Cheers, 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 cheers Cheers, cheers, cheers Everybody